Más adelante se pone un poquito movidito, pero habían pegado a la costa, bien por la derecha. Más adelante se pone un poquito, bien por la derecha, bien por la derecha, bien por la derecha, bien por la derecha, bien por la derecha. Más adelante se pone un poquito, bien por la derecha. ¡Woohoo! 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 ¡Estaba raro, eh! ¡Bolú, al borde! ¡La zafamos! ¡La zafamos! ¡La zafamos! ¡Y salimos ahí, en esta piedra, en el medio! ¡Woohoo! 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 ¡Ajá! ¡Ah, el parque hijo de p***! ¡El parque! ¡Ah, cabrón! Están escuchando Pilcol y Loco a pleno. ¿Ajá? El parque hijo de p*** ¡Plegrón, ápí? ¡Suscríbete al canal! ¡Polzamos a medio vремente por los daños! ¡Plegrón, ápí! ¡Plegrón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puede fallar? Sí. Se pinchó una goma. No importa. Vamos cerca, por suerte. El ches móvil. Así que ya van a usarlo de un par de kilómetros. Bueno, nada más. Eso. Estamos cerca de Potrerillos, más tirando para el lado de la montaña. Y vinimos a un sector de escalada que se llama la Ola. Y acá tenemos todo preparado. Vamos a ver cómo nos va. Después de bastante tiempo sin escalar. Creo que la última vez fue en Brasil. Vamos a ver. 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 Vamos a ver si podemos hacer la conexión de los paneles. Hacerlo por dentro de la camioneta. Y la idea es meterlo por acá. O sea, por el techo. Con este pituto para pasar el cable. Como este ladro no funciona más, a ver, estamos usando tijera System. El agujero va quedando. Prácticamente lo tenemos. Bueno, finalmente hicimos el agujerito. Lo paso a cable. Y de adentro. De adentro, pasa por acá. Es este cable violeta. Bueno, esto es provisorio. Y acá están conectados los paneles. Y actualmente está cargando sin compa. Bueno, funciona. Misión cumplida. Por ahora provisorio. Ya lo modificaremos a una versión mejor. Estamos en pleno cortamiento de las cortinas. Un tipo blackout. De este lado tela. De este lado blackout. Ahora veo una mesa de trabajo en un camping. Y que estoy como quiero. Estamos yendo camino a Upayata. Por la ruta que pasa por Villavicencio. Por donde estaba el hotelcito de Villavicencio. Y en el medio. Se nos ocurrió de probar. Que vamos a probar chicos. Vamos a tener nuestra nueva licuadora portátil. Y vamos a ver si de verdad. Es tan buena como dice el video. Pero vamos a usar un licuado de banana en la ruta. Entonces vamos manejando. Vamos a ver que tal. Vamos a ver. Se carga como USB. No estoy haciendo propaganda de la licuadora. Ni de la marca. Pero está buenísimo. Ah, mira ahí va. Ah, porque hace... Uh, es una paja. Odiate ya. Es una p*** la licuadora. Se frena al toque. No sé por qué ves. Y ahí que sale todos veces encima. Ah, estará sin batería. Porque recién estaba con luz azul. Y ahora está con luz descolorada. Uh, está sin batería. O está mal cerrada. No, mal cerrada. Ahí va, a ver. Decía que hace 5 segundos. Pero eso no son ni 2 o 5 segundos. Eso fueron 3 segundos. Pero esos no son 5 segundos. Me recabó. Pero esos son. 1, 2, 3. Ah, yo me mato. No tengo un licuado así. Todo el chendal. Vamos a hacer un licuado. Ahora la vamos a probar. Está buenísimo. ¿Está bueno? Sí, va a ver. Licuado al paso. Está bueno. Bastante pedorra, pero con presunción. No son un rico licuado al paso. De hecho está bueno. Bueno, hubo un ligero cambio de planes. Tenimos un problema con el timbre. La camioneta no arrancaba. Tenía problemas para arrancar. Estaba sin fuerza. Y viendo que se nos pasaba el día. Y seguimos yendo para otro lado. Estaba en medio de la ruta. Camino a Potrerillos. Desde Tupongato. Y la verdad que no podríamos haber encontrado el mejor lugar. Miren. Parece que hay un pichoncito de tero que se perdió. Y está en los paderes teros. Buscándolo y ahí está Chilu con el... ¿Lo perdiste? Me elegí para que los teros no me ataquen. Ahí va. Ahí vuelven. Ahí vuelven. Ahí vuelven. No, lo están buscando al otro lado. Ahí están los teros. Y ahí atrás va el pollito. Está, se encontraron. Un encuentro familiar. No creo que con la GoPro salga, pero... Listo. Hicimos la buena acción natural del día. Parece que otra vez lo perdieron. Tiene un problema con el GPS el pollito. Le gusta ir por medio de la calle. Yo lo sigo. Ahí lo vieron me parece. Parece que se cae en la zanja y la sube. Vamos, vamos. Pa'arriba, pa'arriba, pa'arriba. Pa'arriba, pa'arriba. Pa'arriba, pa'arriba. Vamos pollito. Vamos pa'arriba, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Para allá, para allá, para allá, para allá. Listo, listo. Listo, listo. Hola, Chilu. ¿Qué estás haciendo? A ver, a ver, a la shake. Mira, el lugar que estamos tomándonos un shake. Un shake. Bastante bien va, eh. A ver que tiene toda la batería. ¿Qué opinas de la licuadora china? Shaked out, hoy. El fortátil. Es malísima, pero cumple más o menos su función. Bien. Todo salió, pero excelente. Claramente sería ideal tener hielo, pero no, no sería el caso. Bueno, en medio de la montaña, no vamos a tener hielo. Muy bueno. Bueno, licuado en medio de la montaña. Bueno, no es el medio de la montaña. Cercano a la montaña. El valle. 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 Ralph. El valle. El valle. El valle. El valle. El provincesbé tolaía. ¡Suscríbete al canal! Este camino es el camino caracolesco de la ruta 89, rumbo a Potreillos, por atrás. Desde Tupungato hasta Potreillos, muy bien largo. Si paramos la noche ayer, no hay mucho más que decir.